Continuamos con con esta exposición de materiales y materiales primas y esta vez toca a José Antonio Zárate gerente, propietario de Rubio Monocoat Ibérica en España y Portugal y bueno son los aceites que hoy en día cada vez se están aplicando más en los suelos y bueno le dejo para que os informe y enseñe todos los productos que seguro que os gustan Gracias Paco, buenos días a todos Muchas gracias por venir Como decía, tenemos dos grandes divisiones, interior y exterior Dentro del interior nuestros productos nos brindan la posibilidad, por ejemplo, de dar un acabado a una mano, totalmente protegido, ya hay personas aquí que lo han probado que es el producto, es nuestro producto estrella, que es el Oil Plus disponible en 52 colores no son 40, son 52 y es un producto que funciona a base de una reacción molecular un tanto extraña único, porque no está patentado pero no hay otra marca que tenga esa tecnología y es aplicar el producto y retirar el excedente Luego, dentro de la misma gama de interiores tenemos precolores, que son para intensificar el color que el año que viene volvemos a mejorar fórmula y sale una nueva generación de ese producto y luego tenemos que es el tema de un protector invisible dentro de la gama también para el postventa tenemos limpiadores y tenemos muchas cosas más pero me gustaría hablaros del invisible porque esto genera bastante bastante expectativa cuando se habla del invisible parece que el mercado que todo el mundo esté demandando invisible pero eso no es la realidad la realidad es que al final invisible es un producto que se vende el sistema invisible es un producto que se vende puede significar un 3 o un 4% de las ventas generales en nuestro caso creo que en el de la competencia también anda por ahí en nuestro caso el producto invisible es el digamos el fracaso de un producto que lanzó Fábrica Fábrica hace 4 o 5 años lanzó un producto para que está era un producto que estaba entre un aceite y un barniz que se aplicaba en tres manos y gracias a la experiencia de muchos clientes nos dimos cuenta que ese producto servía para bloquear el color sirve para bloquear el color de un roble para bloquear el color de un pino para bloquear el color de un de un iroco para bloquear cualquier color ¿cómo funciona? luego haremos muestras pero es para que veáis un poco las posibilidades el tema es tú aplicas el bloqueador con un porcentaje de agua y un poquito de pigmentación de nuestra marca también de los precolores se aplica mezclado con un 15 o un 20% de agua para facilitar la entrada en la madera cuando ya lo tienes a los 25 o 30 minutos está completamente seco es un producto que seca muy rápido no deja solape se puede aplicar con rodillo con espátula o como quieras y después se pasa una lija muy fina y aplicas un aceite o un barniz si quieres obtener un invisible 100% invisible es mejor utilizar un barniz de todas todas el aceite siempre te va a modificar un poquito el bloqueo de color que te da eso entre el barniz cuando hablamos de un acabado invisible me gustaría hacer una reflexión sobre el tema de los brillos cuando hablamos del invisible el poner un acabado gloss 10 gloss 5 gloss 00 que vienen a ser entre un 2 y un 3 de gloss hay una diferencia muy importante porque la reflexión de la luz hace que el producto no parezca invisible es decir si tú quieres un invisible como esto ver la madera como esta tienes que utilizar siempre un 00 justo antes de la presentación ha surgido una conversación de incompatibilidad de marcas incompatibilidad química entre una marca y otra nosotros tenemos muchas consultas de invisible pero el barniz no es nuestro fuerte y aunque lo tenemos en gama y lo fabricamos nosotros no es un producto que nos interese vender como en gran volumen entonces hay mucho cliente que te dice hostia es que tu producto es muy caro el de acabado yo puedo utilizar otra marca siempre que sea bajo la responsabilidad del cliente no hay ningún inconveniente nosotros lo que no podemos hacer como marca es testar todas las incompatibilidades químicas que puede generar un producto con otro ¿vale? añadir también que hasta hace tres años no se podía barnizar el aceite el aceite no se podía barnizar por algo muy sencillo porque el aceite repele el líquido que tú pones encima hace tres años en la constante mejora del departamento de I más D se fueron cambiando y también debido a la pandemia se fueron cambiando materias primas y se fue bajando un poco la viscosidad para que la aplicación fuera mejor más dócil para el para el profesional entonces nos dimos cuenta que ya no hacía falta meter un puente intermedio para barnizar porque había soluciones tú podías poner un potenciador de adherencia y podías barnizar encima pero te provocaba hacer tres pasos hoy en día nuestros aceites son barnizables nosotros siempre hablamos desde el punto de vista de nuestra marca nuestra marca es barnizable es fiable es garantizable 100% y se puede barnizar en un gloss 0 en un gloss 10 y un gloss 20 ya es un poquito más complicado porque el brillo genera algún problema ¿vale? podéis barnizar con otros si os surge el caso podéis barnizar con otros marcas siempre que lo probéis lo podéis hacer mi experiencia y la que me transmiten los clientes es que se puede hacer pero garantizable no es vamos a empezar a hacer muestras y le voy a ceder la palabra a mi compañero Rubén que es el técnico y si tenéis alguna consulta no dudéis por favor en participar se me ha olvidado algo muy importante se me ha olvidado un producto que no es estrella pero casi que aquí hay personas que lo han utilizado bastante que se llama Universal Maintenance Oil es un producto que para que os hagáis una idea es un aceite de mantenimiento y el rendimiento el último rendimiento que os puedo dar porque estuve yo la obra asesorando fueron 700 gramos se hicieron 140 metros es un producto de mantenimiento que también se puede utilizar directamente sobre un barniz que esté micro rayado y sanea un poco lo que es el aspecto del mate de los mates y de los brillos este producto también cambió hace tres años era un producto que no se recomendaba mezclarlo con pigmento de color con aceite ahora la nueva generación de este producto se recomienda por ejemplo si tú acabas un suelo en blanco se recomienda aplicar una proporción determinada que ya viene medida o sea ya viene estipulada del mismo color que utilizaste en el maintenance para que no te suba el amarillo en un blanco o en un gris o en un negro porque tú puedes tener un negro y el negro es precioso pero en cuanto le aplicas un transparente el amarillo sube eso es así entonces ahora le doy paso a Rubén Rubén bueno buenas algunos ya me conocéis otros no soy Rubén de Rubio Monocoat me encargo soy técnico comercial llevo la parte norte sobre todo de España es el producto estrella casi todo el que conoce Rubio lo conoce por el aceite otros no vamos a hacer alguna muestrecilla para que veáis una de las mayores virtudes que hay luego aplicaremos ese panelito para que veáis como se puede aplicar de forma más más industrial ¿vale? el producto de Rubio el Oil Plus 2C como bien dice el nombre es un producto de dos componentes lleva una parte que es el producto en sí y luego lleva un acelerador del curado insistir en que el acelerador del curado ¿vale? no afecta al secado el secado siempre del producto son 24 horas o sea las 24 horas tú puedes pisarlo puedes encajarlo o puedes hacer lo que quieras hacer con él menos mojarlo lo que le hace el acelerador es acelerar el curado los productos igual que los barnices tienen un tiempo de secado que suele ser más corto pero el curado suele ser de 15 20 25 días hasta que obtiene sus máximas prestaciones ¿eso qué quiere decir? pasa igual con un barniz si le hiciéramos una prueba a una madera que hemos barnizado o aceitado sin catalizador o sin acelerador a los 6 días una prueba de manchas ese producto nos mancharía no pasaría ninguna prueba de manchas ¿vale? lo que conseguimos con el acelerador es que desde que tú aplicas hasta que el cliente lo pone en uso han pasado seguro más de 5 días y si al cliente le cae una copa de vino no se va a manchar el suelo o la mesa ¿vale? es importante saberlo vale todo esto lo decía evidentemente para dar la información y sobre todo para deciros que las muestras por comodidad las vamos a hacer solo con el componente A ¿vale? la aplicación sería exactamente igual y el resultado sería exactamente el mismo vamos a aplicar un color oscuro para que se vea más la catástrofe ¿vale? aquí lo que hacemos es echamos el producto en la madera y el producto lo que hace es penetrar en la madera penetra unas micras se suelda con la fibra de la madera y una vez soldado el producto no va más para abajo esto me permite que por muchas veces que pase por encima del mismo sitio el color no me cambie ¿vale? que no tenga ningún tipo de marca de aplicación y que el color sea estable o sea tú empiezas en un piso que tengas lijado de todo con el mismo grano de lija y el color siempre va a ser el mismo no vas a tener diferencias de tono por muchas veces que pase la aplicación es dar y retirar retiramos bien los excesos hay que tocar y que no te manche y el producto está acabado la aplicación está acabada hay que dejar 24 horas para que se seque y se puede usar ¿vale? vamos a acabar esta zona de aquí si fuera un tinte sabéis de sobra que esto nos daría problemas ¿vale? aquí con el mismo residuo que me queda en la esponja le voy a dar vuelvo a pasar por encima del sitio donde ya tenía aplicado vuelvo a retirar los excesos y el color es totalmente homogéneo tenemos las diferencias de tono que tiene una madera totalmente natural ¿vale? esto lo que te da es una facilidad de la aplicación una tranquilidad brutal vamos a echar un poquito no mucho e iremos añadiendo poco a poco para no tener que retirar mucho exceso al principio el pad se tiene que empapar con lo cual necesitan más producto como el del anuncio una vez que el pad se empapa el rendimiento empieza a estirar el producto a estirar el producto el rendimiento aproximado sobre este tipo de roble estará entre los 35 y los 40 metros por litro ¿vale? en una mano al día siguiente 24 o 36 horas recomendamos dar una segunda mano del Mantening Soil que comentaba José Antonio antes o del mismo producto el producto no tiene ni agua ni disolvente con lo cual no saca ningún tipo de repelo la textura que te deja es totalmente sedosa muy tacto melocotón ¿no? como se suele decir mientras se está aplicando el producto se deja retocar se deja repasar durante las dos primeras horas más o menos si hubiera que pisar porque nos hemos dejado una ventana abierta o la luz del fondo enchufada podrías pisar perfectamente sale, repasas con la máquina no te va a dejar ningún tipo de marca ¿vale? pasa por aquí Paco que he pisado uno de los típicos problemas uno de los típicos problemas es este cuando paras la máquina el disco va absorbiendo producto al final el secreto rendimiento es tener en cuenta la absorción y el código de color de los discos el disco pero uno uno de los típicos errores que se cometen muchas veces es que cuando se está haciendo la instalación te va dando la luz depende de por donde entre por la ventana y la persona que está haciendo desde la posición de la máquina no ve pero si tú te pones más atrás o te pones enfrente lo que ves es cuando para la máquina o hace algún extraño o simplemente el operador de la máquina para porque tiene que cambiar de posición o para para coger el bote donde para la máquina queda una marquita de la frenada esa marquita si no se vuelve a pasar el disco o se pasa un paño a la larga se ve entonces ahora ahí ya no se ve nada porque se ha utilizado el beige y el blanco pero mi recomendación es coger un paño y a la zona del disco pasar para evitar problemas el color que queda pues eso lo que estábamos diciendo antes es un color muy homogéneo no tiene marcas de ningún tipo de aplicación y ahora lo podrás barnizar encima si lo quieres barnizar y listo dudas nada lo tenéis controlado aquí se ha empleado un pastel brown que antes lo he dicho por la medida de los granos que se utiliza para pigmentar sabéis todos que los blancos y los grises en blancos es más complicado porque no se puede hacer el pigmento más pequeño y los grises también no hay ningún problema pero por ejemplo tener un piso de blanco todo el mundo le tiene miedo todo el mundo ahora imaginaros por ejemplo hacer esta placa en un blanco algodón y aplicar un barniz evidente que el barniz tiene ese problema de tintador muy resuelto siempre que sea un blanco transparente si es un blanco muy opaco ya hay que ir a otras temas no hay que ir a otras temas pues aquí ¿qué pasa? me agasó una letra con la letra Gracias por ver el video.